Una mañana fresquita, maté a un elefante en pijama. ¿Cómo se metió en el pijama? Eso es lo que no sé. Intenté... Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Eh... sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que sí, te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero, y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. ¡Pero se te lo acabo de preguntar! No, no, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, vale, tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? ¿Pero la más cercana a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? Ah, eso es. ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿Qué? Sí. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabezas? ¡Bien! Alan, ¿eres tú? Sí. ¿Qué tal te ha ido, amigo? He tenido una pelea. ¿Qué? ¿Que has tenido una pelea? Sí. ¿Con quién? Unos tipos se pusieron un poco pesados con Julie y tuve que darles una lección. ¿Y estás bien? Sí, muy bien. Le aticé con la barbilla al puño de uno y al otro le golpeé en plena rodilla con la nariz. ¿Dónde está Julie? Se ha ido con el más alto. Creo que se van a casar. Ahora estarán camino de México. De todos modos, no había nada que hacer porque ella es protestante, yo católico y hay un abismo religioso entre los dos. ¿Y quiénes eran esos tipos? Han dicho que eran peluqueros, pero yo no me lo acabo de creer. No sé. ¿Quieres que llamemos a un médico? No, no, si estoy bien, aunque no me vendría mal un vendaje a la homomía.